Todo es un pequeño acto donde haremos un video recordatorio de lo que fue la gesta de recuperación del nuevo Banco del Chaco, en realidad su creación, como recién mencionaba, el Banco del Chaco estuvo cerrado durante dos años, entre el año 1992 y el año 1994, y el 4 de noviembre se pone en funcionamiento lo que es el nuevo Banco del Chaco, ya con la participación de los trabajadores como accionistas, también de ahorristas del nuevo Banco del Chaco, fueron parte de lo que fue la creación de este nuevo banco, y estaban también capitales privados y capitales de la provincia del Chaco. Bueno, esto fue mutando en el tiempo para llegar a lo que es hoy el nuevo Banco del Chaco, pero recordar también este cumpleaños tiene que ver con poner en valor lo que significa un banco provincial, y también lo que significa administrar bien un banco provincial. Esta es una de las instrucciones que han sido precisas del gobernador Capitanich cuando me encomendó esta tarea de ser presidente de este directorio, de tener justamente una visión de un banco líquido, sólido, solvente, rentable, pero por sobre todas las cosas un banco que pueda estar en toda la provincia presente, que pueda ser una herramienta para las pymes, que pueda ser una herramienta para mejorar el ingreso disponible de las familias. ¿Cómo se encuentra hoy por hoy y qué queda en el debe? Bueno, por supuesto siempre queda más por hacer, ¿no? Siempre creemos que tenemos que mejorar, porque el día que no creamos que tenemos que mejorar, justamente vamos a empezar a retroceder. Yo creo que el escenario competitivo que nos marca hoy la banca, los servicios financieros, que ustedes bien saben, lo que son las vintage, toda la cantidad de productos que tienen las personas hoy para interactuar, lo que tiene que ver con servicios financieros, hace que nuestro banco tenga que estar en la vanguardia también de las inversiones digitales. Inversiones digitales son inversiones importantes y por ahí no se ven, por ahí no se pueden tocar, no se observan. Lo que quisimos poner en valor hoy es que estamos invirtiendo muy fuertemente en ese tipo de herramientas, el mercado así nos lo requiere, nuestros usuarios también lo requieren. Por ahí sabemos que hay herramientas que cuestan empezar a utilizarlas, las queremos mejorar, queremos estar a la vanguardia y queremos tener productos que sean de una usabilidad importante, frecuente, ¿no? Estamos presentando nuestro online banking, ustedes estuvieron presentes cuando hicimos la presentación hace un par de semanas atrás, los invito a usarlo, el domingo 13 de noviembre vamos a estar presentando todas nuestras herramientas digitales. Pero por otro lado, también este banco tiene una preponderancia de responsabilidad social y empresaria de estar presente en todo el territorio provincial. Estamos inaugurando, si Dios quiere, durante este mes la nueva sucursal de Saspeña, hoy estamos también en la recuperación de lo que fue el segundo, tercer y cuarto piso, que también en aquellas épocas de vacas flacas, de empezar a reconstruir este banco, se alquilaron para poder sostenerse. Hoy las estamos recuperando para que este banco tenga en su casa central el BAC de servicios necesario para poder sostener un banco moderno. Así que también es la recuperación de estos tres pisos y ustedes habrán visto la remodelación de lo que es la sucursal de Resistencia, la principal sucursal de la provincia. Hemos remodelado completamente la sucursal de Tres Giletas y estamos trabajando en las 45 minifiliales. Y empezamos San Bernardo ahora, es decir, siempre tratando de que más allá de que el mercado vaya yendo a soluciones digitales, también ser soporte de todos aquellos que quieren tener un banco cerca. La idea nuestra es tener un banco cerca. ¿Qué es lo importante de lo que fue la recuperación del banco? Ustedes como trabajadores, tiempo atrás, hace 28 años, contanos un poco de la historia de cómo llegamos a donde estamos con el banco. Bueno, fue una historia bastante movida. Todos conocen ya el triste comienzo de esto, cuando un 13 de agosto de 1992 nos enteramos que un decretazo del gobernador de la provincia, entre Gallo y Medianoche, nos cierra el banco por instrucciones del Banco Central y del Gobierno Nacional. Así que, bueno, notificado de esa triste noticia, en hora de la tarde, que me citan sin decirme nada en el Ministerio de Economía. Inmediatamente vinimos, hicimos una asamblea con los compañeros y elaboramos un plan de lucha. Un plan de lucha que estuvo vigente durante los dos años que estuvo el banco cerrado, pero mientras tanto no solamente nos quedamos adentro, luchando, sino que pergeniamos todo un proyecto de privatización del banco, hecho por nosotros mismos, por supuesto con asesoramiento técnico externo y con la ayuda de toda la comunidad, porque hicimos movilizaciones muy importantes que nunca más se volvieron a hacer en la provincia, como vinieron 30 colectivos con los intendentes en la cabeza de todo el interior del Chaco, en una movilización gigantesca que se hizo acá en la Plaza 25 de Mayo y la Casa de Gobierno. Así que fue una lucha muy compleja que tuvo esas dos características. La lucha en la calle y también al mismo tiempo un trabajo técnico para lograr un proyecto que nos permita participar como accionistas en la reapertura del banco. Así que fue lo que logramos. Tuvo, por suerte, un final feliz. Bien, ¿y cómo están los trabajadores hoy? Hoy el banco está muy bien y si el banco está muy bien, sus trabajadores también están muy bien, con un muy buen salario y un banco que hoy es modelo no solamente en la provincia del Chaco, sino a nivel regional. Así que en ese sentido estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho, estamos orgullosos de la nueva generación que tiene que tomar la bandera esta y vemos con mucha satisfacción de que todo está yendo muy, pero muy bien. ¿El mensaje para los trabajadores, para aquellos trabajadores de hace 28 años y las nuevas generaciones, como decía, que están en el banco? Bueno, para los compañeros que participaron en esta lucha y que hoy muchos ya no están porque se han jubilado o han fallecido, nuestro reconocimiento eterno. Sin esa lucha, sin ese acompañamiento, sin esa unidad y solidaridad que nos llevó a lograr lo que logramos, hoy no estaría este banco abierto ni funcionando. Y para la nueva generación, bueno, que lo está haciendo muy bien y que tiene el mismo espíritu de solidaridad que los anteriores, tienen ese desafío. En sus manos está que este banco siga haciendo lo que es hoy y seguirá siendo lo que es el futuro.